Y doceavo, por algo que no se habla mucho, y que es que a esta tierra es superior el derecho de crear nación, territorio, soberano, íntegro para un pueblo, al derecho de una nación reclamar tierras para utilizo funcional, o sea, colonias, puestos lejanos reclamados para utilización logística, etc. Gran Bretaña nunca colonizó las Malvinas, las reclamaba, como las reclamaba España, España estableció gente, Inglaterra en algún momento también tuvo por unos años gente, pero solo la Argentina le dio soberanía íntegra territorial a las islas. Por eso, el argumento político de soberanía argentino como calidad de soberanía, como calidad de ocupación, quiero decir, como calidad de ocupación política, o sea, reclamo soberano, es en sí superior al argumento político que hace Gran Bretaña. O sea, por esto es que escuchamos que los ingleses se agarran de cosas como que las vieron primero, o que bajaron y caminaron en las islas antes que nosotros, o que resulta que ahora es derecho de los isleños porque viven ahí, porque en realidad no poseen un argumento de ocupación, o sea, de derecho soberano natural. Mientras que la Argentina, en su reclamo, lamentablemente no es algo que desarrollamos y que hablamos y argumentamos, pero contenido en el reclamo argentino está el hecho de que nuestra intención era que las islas fueran parte íntegra de nuestro nuevo territorio nacional. Esto en sí es un argumento mucho más fuerte que decir que las islas te pertenecen porque vos las encontraste, o porque llegaste primero, o porque son... ahí está, acá está el asunto. Y es más, esto está avalado por la historia, por las Naciones Unidas, por el hecho de que no aceptamos más la colonización, por... hay leyes que establecen lo que es el derecho soberano, ocupación efectiva. Lo que pasa es que las potencias han introducido también otras definiciones que intentan avalar ejercicios militares de ocupación para ofuscar un poquito la definición y que puedan decir que si ganaron el territorio en una guerra, entonces les corresponde. Pero todas estas cosas vinieron después. En realidad nada es superior al derecho de un pueblo, del ser humano, a crear su nación íntegra, soberana, para sí mismo. Nada... no hay nada superior al derecho de un pueblo a tener su país. Y la Argentina desde el principio, su intención para las islas fue que fuesen parte de su territorio nacional. No estaba tratando de administrar un territorio externo como una colonia. Por más que nosotros le hayamos dado el nombre de territorio, esto, lo otro, tierra del fuego, en realidad nunca tuvimos el concepto político en nuestra República de territorios periféricos, que no eran parte íntegra, soberana de la nación. Se han llamado territorios de otras maneras, que no fueron provincias, pero no existió, a diferencia de los imperios colonialistas, como Inglaterra, Portugal, Holanda, España, que tenían el concepto de su país y territorios que manejaban en su perifería. Estos territorios periféricos no tienen el mismo poder, derecho, o sea, no gozan del derecho de un pueblo como lo es la patria de ese pueblo. O sea, tienen una segunda categoría. Bueno, para los ingleses, las Falkland, nunca fueron una incorporación soberana, ni en el principio ni ahora, aún siguen sin tomar ese camino. Lo que quieren hacer es pasar ese derecho a los isleños, es lo que están tratando de hacer. Pero, como nosotros estamos argumentando lo sucedido en 1833, ellos quieren ver si pueden hacer que el mundo, la historia, deje insignificante en el pasado, eso para poder hacer que tenga relieve e importancia el derecho de un tal derecho, un supuesto derecho soberano que nunca existió en los isleños. O sea, lo llaman derecho a la libre determinación y están haciendo una perversidad, están tratando de aplicar el derecho a la libre determinación, que es un término muy suelto, se aplica hacia el derecho de recuperar los territorios ocupados por su gente, o sea, que la gente de un territorio ocupado pueda recuperar sus territorios perdidos. En este sentido se usa el derecho de autodeterminación. Pero los isleños nunca crearon una nación, nunca fueron a las islas para crear un país para ellos mismos, nunca tuvieron un sentido de independencia, de autodeterminación. O sea, que los ingleses quieren tratar de obligar que el mundo, o sea, prácticamente, en pocas palabras, los ingleses están engañando al mundo, están haciendo, están usando, están tratando de seducir la opinión pública con terminología que pasionalmente estimula una especie de sensata verdad fácil de adoptar, fácil de reclutar gente a que la apoye, porque suena pura, suena democrática, suena justa, suena sencilla. Entonces están, en realidad, insultando la inteligencia de la gente, porque se están aprovechando de que la gente no tiene por qué dedicarse a conocer mejor lo que pasó en las islas, sino que se agarra a una definición mediática fácil, dispensable en los medios, para apoyar a los ingleses o a los isleños de una manera falsa, porque la definición, en realidad, no aplica a la realidad de las islas. O sea, que es un engaño tan alevoso que está haciendo Inglaterra a través de los medios de comunicación, que si se diese cuenta el público, o sea, la gente interesada en la política del mundo, digamos, que está intencionalmente tratando de usar la semántica de una manera que seduzca a la gente con algo que en realidad no aplica, no define la realidad de los isleños, de las islas, del conflicto, de repente se le podría dar vuelta la tortilla. Y que es algo que por lo cual me asombra que la Argentina no tome una postura más agresiva en cuanto a lo que es la explicación, la corrección, o sea, que delate la Argentina, la aparentemente intencional, o sea, que se están haciendo los sonsos, intencionalmente para tratar de ganarse la opinión pública y que la Argentina no le interese delatar, descubrir, o sea, revelar lo que es esta estrategia comunicativa en los medios que llegan a todos, o sea, porque el problema es que cuando la gente es engañada a través de definiciones mal aplicadas, es muy fácil el histerismo social de los medios, lo vemos ahora, por ejemplo, como de repente todo un país se pone en contra de un presidente, en el caso de Estados Unidos, cuando en realidad el hombre de repente está haciendo algunas cosas buenas. Todas estas cosas, por más que tenga muchos defectos y esté haciendo algunas cosas mal, cuando hay un histerismo social, la gente le gusta unirse al grupo y cuando se trata de basurear y agredir a alguien que todo el mundo está de acuerdo en que hay que agredir y atacar a esa persona, aparece el lado superficial, malo, egoísta del ser humano porque lo ven como una diversión. Entonces es muy fácil de seducir al público general a las malas definiciones, o sea, a las definiciones erradas, a las ideas que son fáciles de comprender en su error, o sea, en un error no visto, o sea, que es fácil de creer definiciones que cubren un error no percibido. Es muy fácil arrastrar a las masas a que empiecen todos a decir algo que de repente si te detenés a mirar realmente la situación y te dejas de repetir lo que está diciendo todo el mundo, te das cuenta que una gran masa de gente está diciendo algo que no tiene sentido. Es increíble, pero sucede, sucede en el mundo, sucede, está sucediendo con un montón de cosas, con idealismos sociales, con ideas con respecto a los derechos de la sexualidad, por ejemplo en el occidente, maneras de explicar las cosas que en realidad si vos sos científico y entendés bien cómo funciona la fisiología del ser humano y a nivel colectivo, su sexología, su cuerpo, sus aspectos, sus atributos, te das cuenta que hay muchas cosas que se están diciendo que son barbaridades, pero como suenan bien, se pegan a un histerismo colectivo y a toda la gente le gusta ser parte de los que están todos diciendo lo mismo con mucha fuerza, con mucho valor de razón sobre algo que está venciendo otro número de gente y eso es atractivo, es atractivo ser uno de los que están venciendo a otro grupo de gente pero debajo de todo esto, debajo de eso, hay un error de definición entonces la Argentina se tiene que dar cuenta que en realidad acá tenemos un caso que es muy fácil de explicar y de corregir el error lógico, el error de razonamiento que intencionalmente Inglaterra está haciendo para poder avanzar con la opinión pública a su favor con respecto al conflicto